Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es lunes 25 de marzo. No ha llegado la campaña electoral catalana y sacar las urnas es ya un problema para la salud mental de todos. ¿Por qué? Pues porque los partidos independentistas ya empiezan a mover sus fichas para hacerse con el voto tan dividido que vive la región y eso acarrea un bombardeo incesante de augurios, dimes y diretes que prometen acabar con la paz de la convivencia. Esquerra asegura que ya ha pedido al PSOE celebrar un referéndum vinculante. Hecho que han negado desde Ferraz y lo relacionan con el clásico a ver quién es más independentista. Porque claro, si dos días antes de Semana Santa Puigdemont se presentaba ante los suyos como mártir, mesías y resucitado, todo en uno, Aragones ahora tiene que convertir su idílico y utópico programa en una auténtica pasión viviente. Y mientras los demás, a peregrinar de estación en estación. Porque con semejante calvario electoral no nos queda otra que ponernos a rezar. Comenzamos. Y como decíamos, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha negado de manera rotunda que su partido esté negociando un referéndum de autodeterminación para Cataluña, como dice Esquerra, y ha ceñido a la afirmación de los de Oriol Junqueras en su pugna con Junts por ver quién es más independentista en la pre-campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Rotundamente falso. Con la mayor contundencia le digo que eso no es así. No aparece en nuestros planes ni en nuestra hoja de ruta. Yo entiendo que ahora mismo estamos en el previo a una campaña electoral y que las posiciones maximalistas para ver quién es el más independentista de ese flanco pues hace flaco favor, yo creo, que a primer lugar a catalanes y a catalanas que tienen que escuchar algunas cosas de este tipo. Pero lo dejo ahí, lo enmarco en esa pugna entre Esquerra y Junts que no tiene nada que ver con las propuestas socialistas y mucho menos del que entendemos que va a ser el futuro presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que está para hablar de los servicios públicos y las cosas del comer y no para separar a nadie. La rotundidad de Peña llega justo después de que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, hubiera asegurado que su partido ya ha pedido al PSOE celebrar en Cataluña ese referéndum vinculante del que hablábamos y con validación internacional mientras que ahora están a la espera de que los socialistas hagan su propuesta. Y de ambas declaraciones que ha dicho el Partido Popular. Pues bien, su portavoz, Borja Semper, ha asegurado que habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque los independentistas no mienten, a diferencia en su opinión de Pedro Sánchez y cree que solo hay que escucharlos para saber qué va a suceder. Ya sea por el estado de ánimo del señor Puigdemont, ya sean por la tramitación de la ley de amnistía, ya sea por las sospechas de corrupción, ya sea por la salud de sus ministros, ya sea por la actitud que tienen sus ministros y el propio gobierno. El país está anclado y dando vueltas sobre los problemas de este gobierno y de Pedro Sánchez. Tenemos un gobierno que existe para proteger a Pedro Sánchez. Por último, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la orden de recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento que admitió a trámite una iniciativa legislativa popular que pide que la Cámara Catalana declare la independencia de Cataluña. Y el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, defiende que se abstuvo el pasado jueves en la votación sobre los dos informes que el Pleno tenía sobre la mesa relativos a la proposición de ley de la amnistía por el evidente componente político de la norma que tacha de transacción política y de contrapartida por la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts. Así lo explica en un documento de nueve folios en el que justifica su voto en blanco al considerar que era prudente mantener sienta la neutralidad ante una proposición de ley que, a su juicio, se utiliza como un mero instrumento de actividad política toda vez que entiende que su aprobación en la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del presidente del gobierno. Y también relativo a Cataluña, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha alertado de que la propuesta de financiación singular para Cataluña que implicaría la cesión del 100% de impuestos y que fue propuesta la semana pasada supondría la ruptura de la agencia tributaria, el aumento del fraude fiscal y el deterioro de los servicios al ciudadano. Mientras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, continúa asegurando que su propuesta de financiación persigue un modelo singular como País Vasco y Navarra. Ni más ni menos. Desde el gobierno de Cataluña apostemos de forma clara porque nos dotemos de un sistema de financiación propio. Es que queremos un modelo singular como el País Vasco y Navarra. Ni más ni menos. Que sea la base de una relación bilateral entre el Estado y Cataluña y donde la Generalitat recapte y gestione todos los tributos que Cataluña genera. Y en lo que concierne a las elecciones del País Vasco, PNV y H-Bildu se presentan prácticamente empatados en intención de voto y proyección de escaños a casi un mes de las elecciones vascas del 21 de abril, según una encuesta difundida este lunes por El País y la SER. La encuesta de 40 debe para ambos medios refleja un empate a 28 escaños entre las dos formaciones nacionalistas con una pequeña ventaja de medio punto para el PNV en intención de voto, el 34,2% frente al 33,7% de Bildu. Y ya en economía, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la conocida como SEPI, ha entrado con un 3% y con vocación de permanencia en el capital de Telefónica, que vuelve a tener capital público por primera vez desde su privatización en 1997. Esta compra responde al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre que ordenó a la empresa pública que comprara hasta un máximo de un 10% de capital social de la compañía telefónica. Y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado sin efecto definitivamente la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería Telegram, al reconsiderar su postura y constatar que se trata de una medida excesiva y no proporcional por la posible afectación de múltiples usuarios. En un nuevo auto dictado este lunes, el magistrado acuerda, por tanto, revocar dicha orden de suspensión temporal de los recursos asociados a la app de mensajería, acordada el pasado viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus, en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Pedraz reconoce ahora que, a raíz de la publicación en medios de todo tipo del acuerdo de suspensión, se constata un hecho notorio de que este instructor no puede ignorar la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión. Y ahora les vamos a contar una historia feliz a través de un hito médico. Un equipo quirúrgico de más de una treintena de profesionales del Hospital La Fe de Valencia ha intervenido con éxito a un bebé que todavía estaba en periodo de gestación para estirpar un tumor cardíaco que ponía en riesgo su vida y la de la madre en la primera operación de este tipo que se lleva a cabo en España. Se trataba de un tumor poco frecuente, conocido como teratoma pericárdico diagnosticado en la semana 24 de gestación y que se comportó de manera agresiva comprimiendo el corazón y estructuras vecinas, por tanto, amenazando la vida de la paciente y también de la gestante. Así lo ha explicado la jefa de sección de neonatología, Raquel Scritch. Se trataba de un tumor poco frecuente, localizado a nivel del pericardio que comprimía estructuras vitales como el corazón y los grandes vasos en una bebé que por el otro lado era de 24 semanas. En la semana 28 del embarazo, dada la gravedad extrema, se decidió extraer a la bebé mediante cesárea con tan solo, ojo, 900 gramos de peso. La complejidad del procedimiento venía dada por el hecho de que, por las características del tumor, la paciente podría fallecer inmediatamente tras cortar el cordón umbilical que la mantenía unida a la madre, por lo que había que mantenerla unida a la placenta mientras se la estabilizaba y se iniciaba el acto quirúrgico. Sonia Garcés, del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la FE, explica el proceso. Días previos se ensayó el escenario que iba a acontecer en quirófano mediante técnicas de simulación clínica. Entonces, tras la cesárea, la bebé se mantuvo conectada a la mamá mediante su circulación utero-placentaria y eso permitió mantenerla estable hasta que se intervinó de forma inmediata tras el nacimiento. Tras la cesárea, la niña se mantuvo con vida gracias a la asistencia placentaria que le proporcionaba su madre, permitiendo su intubación previa al pinzamiento del cordón umbilical y su intervención quirúrgica inmediata para la extirpación del tumor que comprometía su vida. La paciente requirió una nueva intervención dos meses después para eliminar restos del tumor que había crecido nuevamente. Tras esta y dos ciclos de quimioterapia en oncología infantil, la bebé está ya libre de la enfermedad. Y lo mismo que les informamos de lo positivo, también nos toca contarles las malas noticias. La tosferina ha experimentado un rápido crecimiento a partir del verano, marcando el inicio de una nueva onda pandémica, según un estudio del Instituto Salud Carlos III, que constata 2.560 casos en 2023 y un bebé de un mes fallecido ese año sin condiciones de riesgo, pero cuya madre no se había vacunado en la gestación. Y ahora, atención, porque uno de cada tres jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años reconoce que ha mirado el WhatsApp u otra aplicación de mensajería mientras conducía, y lo que es más preocupante, un 22,8% confiesa que realiza llamadas sin usar el manos libres, según concluye el informe Hábitos de los Jóvenes al Volante de la Fundación Mutuo Madrileña y la Asociación por la Prevención de Sinistros Viales y sus graves consecuencias. Asimismo, seis de cada diez jóvenes confiesan haber tenido que intervenir en alguna ocasión para impedir que un amigo condujera bajo los efectos del alcohol o las drogas, un porcentaje que se eleva al 76,5%. Si se pregunta si han visto conducir a un amigo tras consumir alcohol o drogas, independientemente de que hayan intervenido para impedirlo o no. Y ya en el repaso de noticias que pasan en el mundo, un tribunal de Rusia ha imputado formalmente por terrorismo este domingo a los cuatro principales sospechosos del ataque del viernes contra la sala de concierto Krokul City Hall de Moscú para que ha dejado 137 muertos, según el balance provisional proporcionado por las autoridades. Dichas autoridades han presentado también ante los tribunales a los sospechosos que presentan signos de tortura, hecho que el Kremlin niega, y que han sido enviados a prisión preventiva. Lo que sí admite Putin ahora es que el atentado es obra de islamistas, aunque insiste en vincularlo a Ucrania. Y el gobierno de Estados Unidos ha explicado hoy que la resolución que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó gracias a su abstención pidiendo un alto fuego en la guerra de Gaza no es vinculante, pese a que sí lo es. Esta teoría que sondeó primero la embajadora estadounidense entre la ONU, Linda Thomas Grenfell, durante la sesión del Consejo de Seguridad, fue después acogida por varios altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Preguntado durante una rueda de prensa por si cree que Israel anunciara un alto fuego como consecuencia de la resolución, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, respondió con firmeza no lo creo, es una resolución no vinculante. Y ya por último de este repaso internacional, la Comisión Europea ha anunciado este lunes el inicio de investigaciones formales contra Apple, Alphabet y Meta por posible vulneración de la nueva Ley Europea de Mercados Digitales, que impone las reglas más estrictas a los gigantes tecnológicos para evitar así abusos de competencia y prácticas monopolísticas, un nuevo marco que la Unión Europea aplica a las grandes tecnológicas desde hace apenas dos semanas. Y ya en Castilla y León, la Policía Nacional ha detenido esta mañana en Astorga a un fugitivo de Estados Unidos que estaba buscado por el FBI por agredir sexualmente a su hijastra, una menor de 11 años en 2017 en el estado de Utah. Desde entonces, este individuo se encontraba en paradero desconocido hasta que en diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que podría tener intención de viajar a España. El arrestado tenía una orden internacional de detención desde que se había fugado del país y fue localizado residiendo en la localidad leonesa de Astorga con una nueva pareja. La investigación se inició cuando las autoridades de Salt Lake City a través del FBI informaron a los agentes de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de la posible presencia en España de un hombre catalogado como depredador sexual ahora detenido en esta operación conjunta. Y la Junta de Castilla y León ha aprobado la autorización del juego de chapas en 92 establecimientos de Castilla y León durante esta Semana Santa. Las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora contarán con puntos de juego dentro de diferentes bares repartidos por 64 municipios siendo obligatorio que todas las apuestas se realicen con dinero líquido impidiendo apuestas sobre bienes muebles o inmuebles o sobre animales. El consejero de la Presidencia Luis Miguel González Gago recordó que es una importante seña de identidad de la Semana Santa en muchos pueblos de Castilla y León y por tanto ha asegurado que la Junta apoya y ayuda a mantener esta costumbre dando seguridad jurídica a sus organizadores y protegiendo a los jugadores ante cualquier posible fraude o conducta dañina. Y en deportes Dani Alves ha salido a primera hora de la tarde de hoy de la prisión Brians 2 donde ha estado encarcelado 14 meses tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la Audiencia de Barcelona para concederle la libertad provisional. Eran poco antes de las cuatro y media de la tarde cuando el brasileño ha abandonado la cárcel de Barcelona Brians 2 donde estaba a pie junto a su abogada Inés Guardiola y se ha dirigido hasta un coche de color blanco que les esperaba a pocos metros de la salida en medio de una gran expectación mediática y sin hacer ninguna declaración a la prensa. Y ahora ya es el momento de la previsión meteorológica. Daniel Angulo muy buenas noches. Hola muy buenas noches Luis muy buenas noches amigos oyentes de Viverradio. Bueno pues ha comenzado la Semana Santa y ha comenzado a cambiar el tiempo tal y como estaba previsto. Hoy esta mañana ya teníamos el paso de un frente que dejaba ayer lluvias en Andalucía y ha estado lloviendo sobre todo en el sureste de la región. Así que bueno pues Segovia ha recogido hasta 9 litros por metro cuadrado en Soria también ha estado lloviendo se han recogido 7 litros por metro cuadrado 8 litros por metro cuadrado en Luvia en la provincia de Soria en Ávila también ha sido otra de las capitales de provincia que ha recogido hasta 6 litros por metro cuadrado luego está en Almazán con 5 litros por metro cuadrado hay las provincias de Segovia y Soria donde ha estado lloviendo porque principalmente el frente ha afectado al este peninsular a toda la zona del Mediterráneo y también al sur mientras tanto en el oeste hemos visto como han ido entrando nubes altas nubes medias y a última hora de la tarde pues se producían algunos chubascos en el noroeste pero lo que tenemos para las próximas horas de cara ya a mañana martes santo pues es la entrada de una masa de aire frío polar en capas altas de la atmósfera de tal forma que mañana vamos a tener sobre 30 a 31 grados bajo 0 a 5.500 metros de altura y esto va a crear inestabilidad ya desde por la mañana atención desde primeras horas de la mañana se pueden registrar chubascos ocasionales de nieve tanto en la provincia de León como Valencia también en Burgos pero en principio serían débiles aunque en la zona oeste que es donde va a entrar por donde va a entrar esa masa de frío ya desde por la mañana también tendremos tormentas que pueden dejar algunas granizadas luego por la tarde será en el este especialmente en provincias de Palencia Burgos Segovia Soria allí se van a producir tormentas que pueden dejar granizo e incluso nieve y atención porque la cota de nieve hablando de nieve la cota de nieve se va a situar a primeras horas debido a que las temperaturas van a estar bajas sobre los 700 metros luego subirá un poco a mediodía que se producirán esos chubascos de granizo y luego por la noche volverá a bajar la cota de nieve e incluso se pueden producir heladas así que mañana una jornada complicada con ambiente invernal bueno las temperaturas por ejemplo pues las mínimas van a estar sobre cero uno bajo cero por ejemplo se espera en León y las máximas atención hoy hemos tenido máximas de 16 17 grados en muchas comarcas por ejemplo 16 y medio ha habido en Burgos 15 y medio ha habido en Palencia 17,6 ha sido la máxima de Valladolid 13 se han tenido en Soria y hemos dicho que allí han tenido los cielos despejados despejados nubosos durante todo el día y ha estado lloviendo y 15 han tenido en Segovia 15,7 en Ávila de Máxima bueno pues mañana las temperaturas van a estar en general por debajo de los 10 grados van a rondar los 10 grados en Palencia también en Salamanca en Valladolid en Zamora pero en el resto ya digo y no va a quedar aquí la cosa porque ya el miércoles llega un nuevo frente esta vez con lluvias el miércoles suben las temperaturas pero va a haber lluvias lluvias que se van a intensificar en esos días centrales del jueves santo y viernes santo algo que comentaremos en los próximos días nada más muy buenas noches buen descanso y hoy cambiamos de estrategia y nos vamos a despedir con una serie de efemérides muy musicales y variopintas que coinciden en este 25 de marzo la primera de ellas es que tal día como hoy pero en 1825 se interpretaba por primera vez en Londres la novena sinfonía de Beethoven y la casualidad ha querido que hoy sea también el cumpleaños de uno de los iconos musicales de este país David Bustamante que cumple 42 años con un nuevo single en el mercado pero si hablamos de cumpleaños musicales hoy es un día especial para Sirelton John 77 primaveras para uno de los artistas británicos más influyentes de la historia reciente de la música y también del cine donde incluso ha ganado dos Oscars con uno de sus últimos temas Cole Heard en este caso junto a Dua Lipa Alba Villalba al control técnico y un servidor les decimos adiós la información el entretenimiento y la mejor música continúan en esta misma frecuencia en Vive Radio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!